Con la nueva tarjeta de prepago TSC de la Autopista del Itata, optimiza tu tiempo. La puedes obtener registrándote de lunes a viernes en las oficinas del peaje Agua Amarilla del acceso norte a Concepción, kilómetro 60. Para utilizarla, solo debes pasar por los pórticos del extremo derecho y puedes operar de forma automática y manual. Para mayor información, visítenos en www.autopistadelicata.cl y en nuestras redes sociales.